muy buenos todos y que lo que estamos en minecraft las esto ha petado me peta mucho el ordenado a lo mejor se me ha escuchado como siempre pero bueno estamos en las islas panda y vamos a continuar voy a hacerme escalones como todos los capítulos 50 millones de escalones vale dejamos esto aquí carbón que no sé de dónde ha salido pero esto no lo estoy usando al menos de momento así que ahí se va a quedar y tengo mil millones de espadas son iguales a lo mejor hasta puedo mezclarla no sé arco ya tengo este este momento voy a dejar este aquí power 5 tal tal pero que me dieron tres iguales bueno da igual palos al menos ahora mismo pues no los necesito he visto que hay flechas sí espectrales y me voy a llevar antorchas vale y vamos a ir a la una de las islas que más me gusta a partir de ahora son todo islas así más originales se podría decir está bastante buena sí vamos a ir a esa y esto es lo que dejado en el capítulo anterior lo estoy grabando todo seguido como digo porque no voy a tener tiempo básicamente tengo las tanahorias perfecto pues vamos a ir a esta isla de aquí que me ha llamado mucho la atención desde que la vi que es esta de aquí que tiene así todos los lados no sé está pinta muy guay el tema es que supongo que tendría que ir ahí arriba esa es la idea no voy a subir a esta seta y desde ahí ya voy en línea recta supongo vamos a poner esto aquí tengo que subir aquí no sé cómo así me sirve lo suyo sería que aquí pusiera un bloque de agua supongo para poder subir luego si por si acaso quiero subir por ejemplo desde ahí para ir a esa otra isla o lo que fuera vale yo creo que desde aquí ya puedo ir tirando vamos a ir poniendo en bloquecitos y nos vamos a lo mejor he desperdicado alguna vaca de estas vacasetas que se me han ido ahí al precipicio porque tiran agua hay que se ahogan pobrecicas que mala persona soy yo digo pobrecicas y en realidad lo he dicho sin ganas me da igual que se mueran que mala gente eres que lo quieres vale el tema es que tengo que subir un pelín no mucho pero un pelín sí que tengo que subir algo así y vamos a hacer así temas que por aquí pueden salir bichos sí porque puesto el bloque por encima lo cual nunca mola estoy viendo ahí por la izquierda veis en la isla no porque empieza yo creo que más o menos aquí ya deberíamos llegar sí bueno me pasa un poco pero sí y vamos a subir un par de bloques más está muy bien me encanta eso de qué así de que te den datos materiales directamente sabéis está genial porque así directamente te vas a la aventura y eso me gusta muchísimo y vamos a ver si no sé por dónde habrá que entrar si es que una mazmorra adentro algo es muy grande eso es lo que me da un poco de miedo es la isla es bastante grande supongo que dentro habrá lío imagino que por ahí dentro habrá bastante follón vamos a tener que pelear contra bichos supongo que habrá montado algo adentro bueno ya lo hecho perfecto vale lo primero luces uf 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 como pinta eso escucha ruido que eso que se escucha ah son pigman si si son pigman ah vale eso no me lo esperaba ay estos los cactus claro desde lejos para el día eh lo ha hecho bien el tío vale entonces por aquí abajo están saliendo bichos no pigmans si a ver si el problema no son los pigman el problema es el resto que va a haber ahí abajo ese va a ser el problema madre mía mira esto por favor ay dios a ver al creeper si puedo matar sin problema que bien me vendría agua aquí eh el agua que he dejado por allá me vendría súper bien aquí y por aquí no hay ninguna zona donde agua no no pues necesito agua dios y eso esa isla por aquí no se veía uy hola señor no sé por qué ha hecho spawn aquí pero bienvenido el tema es que como le de a uno de estos se lía muchísimo o sea voy a flipar pues no no hay geldo no hay oh oh bruja no sé dónde pero sonaba muy cerca eh como si estuviera por fuera en fin como sea tenemos que bajar geldo o sea te guste o no hay que bajar venga a la aventura hay dios creeps cargados no hay dios creeps cargados no vale sí sí te he visto te he visto espérate que si no se va a liar demasiado vale no 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 luces ¿dónde está? está aquí madre pachín ya está la bruja dando por saco que te he visto ay dios ay dios ay dios que la que me la lía muere y ahora tengo el veneno este que no veas el por saco que va a dar el veneno es que ese spawn está activado desde cuenca eh aquí ya no aquí ya no menos mal espérate a ver si me quiera pasar esto vale tengo que lanzarme a lo loco para poner luces come vale vamos a por los creepers o o han pasado a mi eso es más peligroso esto es más peligroso no no le des velocidad creeper eh yo no he sido ah no pues no he contado como yo mola me ha contado como que ha sido creeper y ya está a ver bruja ¿dónde estás? te voy a llevar un flechazo así ¡no! 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 ¿por qué no me pega? o bueno ¿por qué no están agresivos? ¡ostras! que mata uno tío es que se va el... ¡ay, ay, ay, ay! ha sido sin querer de verdad pasan de mi lo cual se me hace... ¡pero tú has visto lo que hay ahí abajo! o sea... ¡no! ¡pero estás de broma! ¿pero cómo pretendes que...? bueno, a ver Geldon, ¿somos leones o huevones? explícame no sé por qué me voy a poner esto pero me lo voy a poner no sé por qué pero me lo pongo venga ¡vámonos! ¡no! me quedo haciendo trochas ¡buf! están saliendo garangas vale, a ver tenemos que subir tengo que volver a por antorchas ¡madre mía! ¿cómo está esto? ¡ahí abajo no quiero ir! ¡jeje! ¡el dog no quiere ir ahí abajo! bueno, encima se me está haciendo de noche así que sí vamos vámonos de aquí vámonos vamos a... uff menos mal por alguna razón que no entiendo estos bichos pasan de mí cuando he matado a uno de los suyos no sé si es porque lo he matado un flechazo puede ser es muy raro deberían venir a... a por Geldoncito vamos a quitarnos esto la verdad es que molesta más que otra cosa y como tenemos el Keep Inventory como queda un poco igual que nos maten vale, esto lo puse yo es bastante evidente vámonos dormimos pillamos un par de stacks de antorchas uff, no me esperaba que fuera tan grande esa hombre, me imaginaba que habría algo pero... me imaginaba una mine shaft de esas una mina de esas subterráneas algo así me imaginaba o un calabozo yo que sé no me esperaba una zona tan abierta con tantísimos millones de espagos uff a ver cómo lo hacemos bueno, lo primero antorchas que las antorchas están aquí pillamos un par voy a llevar esto porque no tengo nada así que yo que sé tengo algo de diamante por algún lado pero bueno, da igual y estas espadas... meh vámonos tenemos todo, eh principioso tengo manzanas doradas también por cierto si en algún momento las necesitara yo que sé tengo pico sí que tengo pico la espada de diamante está muy bien pero el hecho de empujarlos y quemarlos y tal me llama más la atención, la verdad me gusta más y por aquí agua no hay, eh hombre, ahora mismo como que paso un poco del agua si yo soy sincero que ha hecho la bajada a malas y como ha explotado aquello como ha explotado el... el creeper, ha hecho un agujero en la pared y ha entrado luz lo cual también me ha ayudado un poquito no mucho, tampoco pero bueno, un poquillo sí ostras, que fuerte lo del pigman, tío es que estaba convencido de que iban a venir a por mí, eh pero que iban a venir todos a lo bestia y no lo cual lo agradezco muchísimo luz vale a ver, ¿cómo lo hacemos? por aquí vale ¿por dónde voy a bajar? por allá se supone que esta es la ruta que hay que seguir no lo sé vale está iluminado, eh la vez que paso muy cerca una... un spawn de pollos sean pollos que vienen a por mí o algo, o sea vale, el problema es este el problema es que voy a morir pero moriré como un héroe por antorchas ostras, que hay agujeros no, un antor... un spawn de pollos, en serio corre un cofre dale corre, 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 Heldor dale la fuck hay blaze también pachín pachín no sé dónde están los blaze porque no los veo, eh uff uff uff, qué feo está esto uy, qué feo pinta todo no te voy a poner luz te voy a poner luz da igual que muera hay que poner luz corre corre genuptito vale, tú cuidado, eh ese spawn, cuidado no, 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 no no, the fuck pero tío no qué más falta no eh no no fuera todo el mundo cómete manzana dorada cómetela rápido vale, vale, vale lo tengo muere no me voy a arriesgar a dispararte ya, eh porque la lío vale no estará más que eso ay dios por hablar, geldo por hablar pero cuantos hay será posible no vale tengo que quitar el spawn de blaze ¿dónde está? blaze fuera de hecho puedo quitarlos todos por favor geldo nos harías un favor a dos si los quitas vale vale voy a ponerme esto otra vez a ver ok luz, 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 luz luz más luz y más o menos está todo, ¿no? a ver, tengo que poner todo esto porque por aquí pueden salir bichos ya son bichos normal ¿tú de dónde sales? explícamelo ¿ahora qué? no tienes ni arco tira por ahí es un nija no sé dónde sale ese bicho, eh tengo ni idea, de hecho uff, madre mía muere me da el favor de morir a ver tú sí que te puedes romper uff, vaya, vaya isla jeje, vale vamos a romper todos los de aquí por favor no quiero más sorpresas aquí dentro tiene que haber algo porque si no no me cuadran ni las cosas no hay nada no ¿de dónde salen los caballos? se se expanda ya, pero está iluminado no quita eso no, ha salido, ha salido No sé que ha sido eso Pero me da miedo A ver Vamos a romper spams Déjate de todo lo demás Lo que molesta son los spams Pues rópelos Me ha dado mucho miedo Me ha molado esa reacción que he tenido Da igual Vale ¿Qué? No está mal, ¿no? ¿Qué hay aquí? Sí, no tengo yo otra cosa que hacer Otro de estos Bueno, esto me sirve La carne de zombie me sirve también para los aldeanos Y eso, pero como que voy a pasar Voy a pasar Vale, ahí hay otro cofre Vamos a ver qué hay Gracias Te lo agradezco Siempre he querido una patata ¿Por qué me das una patata? No, no petes ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido el boss? ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, que estás montado en un bicho de estos! Maldito bicho ¿Tengo las cabezas? Sí La cabeza de Lul ¡Ay, Dios! No quiero ir de aquí Tengo la cabeza Ya está Me da igual todo Vámonos Ya está Tengo lo que necesito Me voy Vaya isla Vaya isla de loco Quiero irme Helton que es libre Ha estado guay, eh Ha estado muy guay No me esperaba yo Que hubiera un spawn de Esqueletos de esos Caballos esqueletos Subidos a Bueno Esqueletos Mejor dicho Esqueletos Ultra rápidos Que están como un poco locos Subidos encima De caballos esqueletos Y guau Ahí va a haber Madre mía Lo que va a haber ahí Madre mía Qué mal lo voy a pasar yo ahí Los Pigman me dan igual De hecho Cuando he escuchado Pigman En realidad he pensado Bien Porque Zombies Pigman de estos Eh No son agresivos Si no los das Pero claro No me esperaba eso Que hubiera lo que había ahí dentro Madre mía Vamos a poner la cabeza Vamos a poner la cabeza Que yo creo que Me lo he ganado Me he ganado Esta cabeza me la he ganado La cabeza de Lul Lul Como se diga A ver Oh Mira Esto es bueno ¿Dónde está? Ah vale La cabeza de Lul Y ¿Dónde está Lul? Aquí está Lul Arreglado Uf Voy a quitarme esto Voy a ponerme esto Venga Y eso lo dejo ahí Que lo voy a recoger en nada Porque voy a grabar otro Y sé que lo voy a acabar recogiendo otra vez Pero bueno No pasa nada Vámonos Dejadme Maldita sea Llevo un día muy estresante De islas Dejadme Aquí las cabezas Esto lo puedo dejar aquí Esto también Esto también Esto también 40 y pico Madre mía Que barbaridad O sea por el looting y todo eso Vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Ya salen favoritos como hay de un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de Youtube Para no perderte ningún vídeo Así el propio Youtube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias 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 Gracias